Hola, ¿qué tal? Me alegro de verte. Has venido a relajarte conmigo hoy. Me alegra escuchar eso. Bueno, primero vamos a empezar encendiendo una vela para así crear nuestro ambiente de relajación. Y luego pasaremos a hacer tres respiraciones profundas. Para después realizar un bodhisattva y finalizar con una meditación guiada. ¿Qué te parece? ¿Te apuntas? Bueno, antes que nada vamos a encender nuestra vela para que nos ilumine. ¿Te apuntas? 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 creo que ya estamos listos antes que nada quiero que te pongas cómodo quiero que te sientes pero mucho mejor si te tumbas ponte cómodo relajado y cuando estés listo empezamos bien primero vamos a hacer tres respiraciones profundas para lo que vas a coger aire por la nariz y lo vas a echar por la boca la primera nota como el aire entra por la nariz va bajando y nota como se hincha muy bien vamos a por la última perfecto perfecto ahora ahora que tu cuerpo comienza a relajarse cierra cierra los ojos y vamos a ir comprobando comprobando cada parte de tu cuerpo y así comprobar si está relajada vamos vamos a comenzar vamos a comenzar por los dedos de los pies sin mover sin moverlos nota nota la planta la planta de los pies y los tobillos y los tobillos y los tobillos no dan como una oleada de relajación va subiendo por todo tu cuerpo sigue respirando naturalmente lo siguiente que se va a relajar son tus gemelos tus rodillas y tus muslos relax la oleada va subiendo hasta tus caderas que se van hundiendo poco a poco en el colchón junto a tus piernas tus glúteos la zona lumbar y el resto de tu espalda ya se han relajado ya se han relajado y notas la presión del colchón en tu espalda relax y notas el vaivén de tu respiración de tu respiración en tu abdomen como sube y como baja y poco a poco y poco a poco se va relajando tu pecho lo sigue y tu respiración se hace se hace más liviana relax relax los dedos de tus manos los dedos las palmas el torso y hasta las muñecas se sienten pesadas la oleada de relajación la oleada va subiendo por tus antebrazos tus brazos hasta tus hombros relax poco a poco te vas hundiendo cada vez más en el colchón de tu cama ahora la oleada de relajación sube por tu cuello tus cervicales tus cervicales tu cabeza siente como todo el cuero cabelludo se relaja tu frente tus párpados manos que caen sobre tus ojos la nariz tus labios la lengua tu mandíbula se relaja se relaja y tu boca y tu boca queda entreabierta relax todo tu cuerpo todo tu cuerpo sea relajado y tu mente y tu mente está en blanco y tu mente relax ahora quiero que imagines que alrededor tuya hay un polvo dorado que le sigue que le sigue una estela y con cada respiración ese cálido polvo dorado entra por tu nariz y recorre todo tu cuerpo por tus venas por tus venas calentando cada parte de tu ser no solo tu cuerpo y tu mente sino también tu alma esa estela dorada ha llegado a cada rincón de ti y ahora todo tu ser brilla con esa luz dorada brillas tanto que esa luz que te rodea forma una burbuja a tu alrededor cálida dorada y brillante y te sientes bien seguro tranquilo tranquilo te sientes en paz te sientes protegido y sabes que aquí en tu lugar sagrado nadie puede hacerte daño te sientes puedes ser tu mismo y puedes disfrutar sin miedo aquí no hay estrés no hay nervios ni miedo aquí no hay estrés no hay nervios solo hay paz solo hay paz y felicidad y felicidad ahora quiero que viajemos a tu sitio preferido puede ser puede ser una playa puede ser puede ser un bosque un lago o un rincón de tu casa donde tu prefieras es ese sitio que te encanta que te hace feliz y que te da paz y ahí quiero que respires y notes y notes el olor característico de ese sitio y que sientas en tu piel la temperatura si hay viento una brisa si solamente si solamente notas el calor ambiental y mira a tu alrededor y mira a tu alrededor observa cada detalle disfruta de cada sensación que oyes hay silencio en ese sitio escuchas los pájaros las olas disfruta cada sensación por dónde caminan tus pies es arena es hierba madera tómate en ese lugar y quiero que guardes en un rinconcito de tu corazón la sensación que tienes en este momento en tu lugar preferido quiero quiero que guardes esa sensación y que si algún día lo necesitas acudas a ese rinconcito y recuerdes que ahí eres feliz no existen los problemas los problemas estás a salvo siempre que lo necesites tienes tu lugar solo para ti y ahora y ahora voy a dejar descansar mientras sigues disfrutando de las sensaciones sensaciones de tu lugar mágico lo has hecho muy bien me mereces descansar buenas noches no 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 las no